Muy buenas a todos. Hoy os traigo este juego llamado Fight to Flight. Fight or Flight, ¿qué? Espero no equivocarlo. Vamos a ver si encuentro esta partida. Igualmente imagino que si encuentro esta partida será contra bots, lógicamente. Es que se puede jugar online, lo mismo ni siquiera va online. Podemos mirar esto, ver qué hay de momento. Esto de PMC suena muy Tarkov. Usf. Usf. Tremendos Snicks. Historia. No sé qué más hay. Me da a mí que esto lo vamos a tener que jugar. Offline. ¿Por qué qué más hay? Starts local. Vamos a jugar contra bots. Porque sinceramente no creo que encuentro partida online. No tiene ni valoración en Steam. Es un Early Access. No sé, la verdad, no sé ni de qué va. O sea, creo que es un Battle Royale. Lo que lo he puesto. Pero no haber puesto demasiado con 100 bots, la verdad. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ni de qué va. No sé ni de qué va. O sea, creo que es un Battle Royale. Espero no haberme pasado. Toma su calma el juego, como podéis ver. Con toda la calma del mundo. Ojo. Ojo, que carga. Ojo. No. Hizo el amago. He hecho el amago. Ojo. Porque aparezca en medio del lago. Pues los mapas no los veo tan mal, ¿no? El mapa está bien. El mapa está un poco currado. No he pensado que el mapa fuera estuvo tan bien, ¿verdad? ¿Pueden entrar los edificios? Sí. Hay un libro aquí. Una virgen valía. Tengo los FPS capados, ¿eh? Pero no... ¿Cómo se coge el arma? No sé cómo se coge el arma, tú. ¿Qué cosa más rara? Mira, hay un mapa. Muy bien. Mira, estoy en el colegio. Linterna con T. Pero el arma no tengo ni idea de cómo se coge. ¿Dónde nos vamos a tirar? Va a ser militar el tirón, tío. Confirmamos. Base militar. Con un par de cojones. Con un par de cojones. Con un par de cojones. Espero que no me mate un bot. No veo almas. Empezamos bien. Bien. Ah, mira. Aquí sí la coge. Aquí sí que la coge, gente. Munición. No se abren todas las puertas. Mira la mochila. Mira la mochila. Ojo, que veo perros, tío. O lobos. No sé qué es eso. ¿Y cómo se sube la planta de arriba? ¿Por aquí? No vale nada más. ¿Eh? Large survival kits. Tío, ese es muy Tarkov, ¿eh? Además, se llama exactamente igual. Mira. Es una armadura. Mira. Mochila nivel 3 Esta es nivel 2 ¿No? ¿Esto es un USB? ¿Y lo que tengo? Yo tengo un USB Este cambio sí lo puedo llevar ¿No me lo equipa automáticamente? ¿Equipa? No, no quiere dejar que lo equipe Pues ir con USB por un edificio es 0 IQ Yo me pensaba que era un AK ¿Un lobo? ¿Pero qué se supone que son los jugadores? Porque no sé qué son los jugadores Esos son zombies ¿No? ¿Una monster? Está poseído el lobo, gente Sigue abriendo hasta la boca ¿Dónde está? No voy a pasar de lutear, sinceramente No quiero lutear mucho, tampoco Mierda Sí, viene el zombie también Me viene todo Los que quieren munición Porque no creo que tengan mucho municio La verdad Munición, granada Munición, una pipa ¿Puedo poner la pipa? No, no Ah, sí, mira Esta sí me la ha puesto directamente La cual Esto tiramos Para afuera A ver ¿Qué hay por aquí? Lo que más me interesa es munición Porque por lo que veo Veo muchos zombies Mucha mierda de esa Ahí se le ha puesto la pistola Más munición Otra pipa Ojo que hay coches Ojo ¿Por qué no me ha entrado el maldito chimio en el coche? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué cojones? ¿What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Minimizo Pongo el mapa Y pasa esto Si conduces No mires el mapa El coche va bien Gente El coche va bien El coche está por seguido Ya pues se han puesto 100 bots No sé si 100 bots son zombies o qué Pero no estoy viendo a nadie más ¿Y esta niebla? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como que tiene un escudo O algo así La mansión Y una granja Para jugar a todo Yo creo que Lo he soñado O sea Creo que la cosa va a derrotar zombies ¿Qué pasa si va a ir bajo el agua? Bueno, bajo el agua Parece que ni siquiera caiga agua ¿Y aquí qué pasa si va a ir bajo el agua? ¿Hay zombies? Ah, no, no son zombies Es un tronco Vamos a por el drop De aquí estoy ¿Dónde ha caído el drop? ¿O dónde va a caer? No sé si ha caído ya el drop La verdad Hostia Vamos a abrir rápido Aunque haya radiación No sabía que había radiación La de 4 Vamos a poner la de 6 Pin killer Vale Vamos a irnos de aquí Todo controlado Tío Va a durar mucho el vídeo Me la vi Que pinta que he estado por medio hora Tío Tremendo Tremenda mansión Ojo la mira Tú Ah, mira Esto es donde había ido antes En el En el entrenamiento O sea, en el lobby Ahora ya no veo Ni zombies Ya no veo Ni zombies Gente Ni zombies Sí, de hecho lo pone Y es cool Vale Vamos a ir más para el centro Ya que estoy Es un coche Es un avión No Es un barco De hecho que se ve Y creo que es radioactividad Sí, de hecho ahora lo he entendido Esas novedades Son radioactividad Tenía gasolina En el coche, gente Tenía gasolina En el maldito coche En serio Sí Pues nada Venga, mejor Quirapatas Aunque no entiendo Por qué Si el motor está encendido Tío, no veo ni zombies ahora ¿Esto es un zombie? No ¿Ojo? Turu, 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 turu Ojo ¿Dónde han salido estos? ¿Dónde han salido estos? ¿Dónde han salido estos? Y hay otro ¿Qué? 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 No me ha que suba tanto la mira Tío Tiene un recoil este de la verde Demasiado Demasiado recoil tiene esto Tío, turu, 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 turu Me ha dado que eres el cabrón Están poseídos los zombies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crook? Voy a dejar el video por aquí, gente Está durando mucho la partida Y que evita de salir un buen rato Espero que os haya gustado el juego Y nos vemos mañana Adiós